Ya estamos de regreso, mire le platico, los 16 mexicanos más ricos del país quintuplicaron sus fortunas en un periodo de 18 años al pasar de 25.600 millones de dólares en 1996 a 142.900 millones en 2014. De acuerdo con el estudio Desigualdad Extrema en México, Concentración del Poder Económico y Político, los mexicanos más acaudalados poseen el equivalente al ingreso acumulado de 20 millones de habitantes del país. Tan solo las fortunas de Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego suman el equivalente al 9% del Producto Interno Bruto un aumento del 7% respecto a 2002 cuando poseían el 2% del PIB. Un dato relevante es que mientras el número de personas ricas en el mundo disminuyó 0.3% entre 2007 y 2012, el México creció 32%. Y la semana pasada le platicamos aquí sobre las dificultades que está enfrentando la empresa global Uber en su intento por incursionar en varias ciudades del país. El gobierno del Distrito Federal ya anunció que en dos semanas tendrá listo el proceso regulatorio que se aplicará para todas las empresas de transporte que ofrecen servicios a través de aplicaciones, como es el caso de Uber y Cabify. El secretario de Movilidad del gobierno del Distrito Federal, Rufino León, dijo que ya tiene las conclusiones de las mesas de diálogo que organizó el Laboratorio para la Ciudad de México y el aval de más de 50 organizaciones representativas. Detalló que con base en la ley de movilidad, el proceso va en dos sentidos y en términos de equidad. El primero determinará la regulación del servicio mediante el uso de aplicaciones y el segundo abordará lo relativo a las mejoras que se sugieren para los taxistas organizados. En caso de que las propuestas finales sean del agrado de las partes, el modelo podría ser adoptado en otras ciudades donde han ocurrido conflictos similares, como Guadalajara y Puebla. Por cierto que en Francia, ante la protesta de taxistas, el presidente François Hollande pidió retirar el servicio de Uber, al considerar que no respeta ninguna regla y representa una competencia desleal. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. Vamos a las breves en Tribuna Finanzas con Larisa Mendoza. ¿Qué tal Larisa? Buenas noches. ¿Qué tal Felipe? Buenas noches. Grupo financiero Imbursa, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, obtuvo las autorizaciones correspondientes para concluir la adquisición del banco Walmart por 3.612 millones de pesos, la cual fue anunciada en diciembre del 2014. Imbursa agregó que esta adquisición, aunada a la alianza comercial con Walmart, le permitirá acelerar la implementación de su estrategia de banca al menudeo. Banco Walmart tiene 8.074 millones de pesos de activos, una cartera de crédito por 5.400 millones de pesos y un capital contable de 2.100 millones de pesos. El proveedor de contenidos audiovisuales vía streaming Netflix anunció esta semana que canjeará cada título existente por siete nuevas acciones tras convertirse en la emisora que más ha aumentado su valor en el índice bursátil S&P 500 en lo que va del 2014. Netflix indicó que el split se realiza con la finalidad de hacer más atractivas las acciones para los inversionistas minoristas, ya que será más accesible para los empleados participar en el programa de opciones sobre acciones. Tras este, anunció el inversionista Carl E. Khan, uno de los grandes accionistas de Apple, informó que vendió su participación en Netflix. Luego de que la cantante Taylor Swift se quejara públicamente de que Apple no tenía la intención de pagar a otros colegas regalías durante los tres meses que duraría la fase de prueba de su nuevo servicio de música en streaming, la compañía anunció que pagará a los intérpretes las regalías correspondientes durante este periodo. El nuevo servicio de la compañía con sede en Cupertino, denominado Apple Music, estará disponible a nivel mundial el próximo 30 de junio a un costo de 10 dólares mensuales. La economía de los Estados Unidos se contrajo 0.2 por ciento durante el primer trimestre del año, cifra inferior al 0.7 por ciento estimado por las autoridades económicas norteamericanas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta caída se produjo debido a la baja en las exportaciones, la inversión fija no residencial y la inversión estatal y gasto del gobierno local. Por otro lado, la inflación subyacente al gasto continuó en 0.8 por ciento disminuyendo respecto al 1.1 del trimestre anterior. Hasta aquí las breves Felipe, buenas noches. Muy bien Larisa, gracias, buenas noches. Le platico que durante los próximos días será inaugurada lo que será la torre más alta de China y la segunda en el mundo entero. La torre mide 632 metros de altura, tiene 128 pisos y será capaz de albergar a unos 18 mil visitantes al día entre trabajadores, turistas y huéspedes, en lo que será el hotel más alto también del mundo que se ubicará entre los pisos 84 y 110. El edificio cuenta con 530 mil metros cuadrados en los que se van a alojar casi 23 mil oficinas y 95 locales comerciales. Tiene además 106 elevadores con cabinas especiales que harán su recorrido a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. La mega estructura en espiral completará un trío de torres, además de la torre Jing Mao y el Shanghai World Financial Center, para convertirse en el centro comercial de la ciudad y uno de los principales centros financieros de Asia. Y durante la construcción de esta torre en Shanghai, un par de rusos burlaron la vigilancia, penetraron a la obra, la estructura y subieron hasta la punta. Lo voy a dejar con estas imágenes, con estas fotos, con este video que ellos filmaron. Yo me despido, le agradezco mucho su compañía, lo invito para que nos acompañe la semana próxima en otra emisión de Tribuna Finanzas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.